La comisión que quiero recordarles a todos ustedes tiene esta sesión, es de carácter público. No le conozco, yo a este señor no le he visto nunca, nunca he hablado con él por ningún medio, nunca he estado reunido con él, nunca hemos hablado, nunca nos hemos escrito, nunca nos hemos enviado whatsapps, nunca nos hemos escrito por telegram, ni por ningún otro procedimiento, no le conozco. Es una completa falsedad y creo que sabemos todos además que es una completa falsedad. Creo que es inevitable preguntarnos o preguntarme si no estamos ante una maniobra, ante un intento de venganza por los expedientes disciplinarios que no tuve más remedio como director general de la Guardia Civil que abrirles a algunos de sus dirigentes por determinadas actuaciones que podrían suponer graves quebrantamientos a una de las obligaciones más importantes de todo Guardia Civil como es mantener la neutralidad política. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.